cuarta parte de 10 octavos cuarta significa división entre 4 así que no olvides que la división siempre va en la parte de abajo de la fracción o sea se va a encontrar con este 8 así ya está entre 4 ahora el que está aquí arriba se podrá simplificar con alguno de abajo por ejemplo el 10 se puede dividir entre 2 algunos de abajo se podrá también entre 2 si el 8 por ejemplo así que arriba primero 10 entre 2 5 abajo 8 entre 2 4 ahora el 5 se puede dividir solamente entre 5 pero ninguno de abajo se puede entre 5 así que ahí queda 5 abajo queda 4 por 4 16 así que la respuesta es 5 16 avos